Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Quantum Society, tu comunidad joven de ciencia y tecnología. En el vídeo de hoy tenemos a un invitado súper especial, él es Ismael, trabaja para IBM en desarrollo de programación cuántica. Hola, mi nombre es Ismael Faro, trabajo en Nueva York para IBM Research. Ahora mismo mi especialidad es todo el tema de software en computación cuántica, más enfocada en el tema de cloud. Se puede decir que llevo toda la parte de ingeniería o colaboro en toda la parte de ingeniería de computación cuántica de IBM. Entre otras cosas, Ismael, para que nos hagamos a la idea, se encuentra al cargo de desarrollador de software del futuro ordenador cuántico Condor de IBM. También ha trabajado desarrollando tecnología en bancos y otras industrias, así como colaborando con administradores locales en aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial, a la que dedica gran parte de su tiempo libre también, para aprenderla por su cuenta. Y bueno, es un apasionado del desarrollo de visualizaciones 3D y le encanta, pues como hemos dicho, la inteligencia artificial, el deep learning, etc. Entonces, bueno, para comenzar vamos a hablar un poco de, bueno, lo que todo el mundo quiere, ¿no? Está claro que es la parte de IBM y la computación cuántica y el trabajo de Ismael. Entonces, primera pregunta, ¿en qué consiste en primer lugar un ordenador cuántico y por qué recibe este adjetivo? Y además, ¿qué se entiende por esto que le llaman el bit cuántico o qubit? Para simplificar muchísimo, un ordenador cuántico, un computador cuántico, es una tecnología, es un computador que utiliza lo que serían los principios de la física cuántica, ¿no? Y ahí es donde sale o donde se incorpora ese concepto de qubit o bit cuántico, ¿no? Es decir, cuando vamos a esas escalas nanométricas y empezamos a operar a nivel cuántico, lo que vemos es que en vez de tener el 0 y el 1, ¿sabes? Tenemos, es decir, tenemos un mayor espacio de trabajo. Tenemos el 0 y el 1 y una combinación lineal entre ese 0 y 1. Para que os hagáis una idea, en un qubit, ¿vale? Tú puedes almacenar entre ese 0 y 1, pero cualquier combinación lineal. Eso quiere decir que si yo tengo un qubit y le añado otro qubit más, ¿sí? Yo podría tener, ¿sabes? Dos elementos físicos que podrían almacenar cuatro, ¿sí? Posibles representaciones a la vez. En un computador clásico, tú solo podrías guardar una de cuatro, ¿ok? Combinaciones. Y entonces ahí ya empieza a captar la cosa. Dices tú, vale, ¿en uno puedo guardar uno y el otro me está diciendo que ya puedo guardar los cuatro? Sí, pero ya no son los cuatro. Es que es dos elevado al número de bits o qubits que tengas. Aparte de poder almacenar más, tú vas a trabajar con lo que llamamos una fase, como si fuera una esfera. Yo puedo trabajar como en otras dimensiones en esa esfera, como una dimensión más. Y entonces las operaciones ya empiezan a hacer... Porque ya tengo, ¿sabes? Es como que puedo meter más cosas y puedo como operar, ¿sabes? En unos espacios, ¿vale? Se llama espacio Hilbert. Un espacio que ya en un ordenador clásico no puedo. Al fin y al cabo hay que pensar que un ordenador cuántico a día de hoy no es más que un acelerador, ¿no? Es como si fuera una GPU para la inteligencia artificial. Porque hace algo muy específico. Hace unas operaciones matemáticas. Vale. Y nos gustaría que nos contaras un poco qué es esto del Quantum Cloud Computing. Y además, ¿a qué te dedicas un poco tú en tu día a día, ¿no? En IBM. Pues yo lo que he intentado es hacer como un bridge, un enlace entre los científicos y los seres humanos. Vamos a dejarlo ahí. Simplificando muchísimo, ¿no? Como he dicho, trabajo en research, trabajo con un equipo de investigadores. Todo lo que hacemos los investigadores es ir investigando lo que es la computación cuántica a nivel físico. Es decir, cómo hacer chips que soporten cada vez de una forma mejor estas formas de trabajar en este mundo cuántico. ¿Vale? Pues te hace falta todo un hardware y un software, todo ahí, ¿sabes? Que vas metiendo como capas y capas y capas para poder manejar todo esto. Estos pequeñitos que eran los primeros que teníamos de investigación y lo hicimos accesible a través de la nube para todos los científicos. Entonces fue grandioso ver que un montón de científicos empezaron a acceder a ese chip cuántico que tenemos en nuestros laboratorios a través de este software en la nube. Que al fin y al cabo es como una pasarela que lo que hace es hacer de intercambiador entre lo que necesita alguien en un lado y darle acceso al chip cuántico este para que pueda hacer las pruebas, los test y seguir evolucionando el tema científico, ¿no? Y en esto de los ordenadores cuánticos, ¿no? Con todo lo que has contado antes, pues imagino que para alguien que lo programa también debe ser distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo debe cambiar, digamos, el cerebro de un programador para pasar de programar en un computador clásico a uno cuántico? Y en tu opinión personal, ¿qué crees que es más divertido? ¿Programar uno cuántico o uno de toda la vida? La primera parte de la pregunta, sí, obviamente hay que cambiar el enfoque, ¿no? ¿Sabes? Como os decía al principio, tienes que empezar a pensar las capacidades que tiene este computador, ¿sabes? Con respeto a como lo hacías antes. Para mí el mayor cambio, el mayor, es decir, la disrupción con respeto a cómo se programa un ordenador clásico, viene a que los resultados que obtienes no son los resultados de ceros y unos. Bueno, ¿sabes? Tú cuando le dices, dame el resultado, él no te dice cero o uno, él te dice... Y ahí es donde está el kit, ¿no? El A, ese es que él te va a dar, ¿sabes? Una estimación. Lo que te va a dar un resultado aproximado de que yo creo que es eso. Él te va a devolver los posibles potenciales resultados. Entonces, eso es en cuanto a cómo un programado se va a enfrentar a este cambio de paradigma, ¿no? O sea, después eso tiene que cambiar el formato, cómo va a ser la entrada, cómo vamos a almacenar y cómo vamos a poner, guardar la información. Unos términos que, bueno, que pueden ser raros al principio, pero se van a ir haciendo más comunes, ¿no? Y si es más divertido o no, para mí es como se dice al principio todo, para mí es como trabajar con una Raspberry Pi y un Arduino, ¿no? O sea, es decir, habrá gente que eso le encante y habrá gente que eso lo odie. O sea, es decir, yo hago webs, pues a mí algo con el Arduino es que me... pues no. Pero a gente que le encanta, pues eso con el Arduino y decir, ¡Ay, yo me conecto aquí una cosa y se mueve un motor eléctrico y lo muevo tantos grados y hago un robot! Bueno, pues habrá programadores que eso le chifle y habrá otros que eso lo miren y dirán, no tiene mucho sentido. Y bueno, con esto la siguiente pregunta es bastante a la americana. Y es, ¿cuánto cuesta aproximadamente, de qué estamos hablando, un ordenador cuántico, como los que está desarrollando IBM? Por ejemplo, el Cóndor que se está desarrollando, ¿no? El precio es alto ahora te lo puedo dar porque es un ordenador que aún está bajo construcción. Pero sí lo que te puedo decir es que es muy caro y lo explicaré de una forma muy fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo también, como un elemento industrial, lo que buscamos es minimizar el coste también, ¿no? A día de hoy, para que os hagáis una idea, el coste de cada qubit es muy caro por lo siguiente, ¿no? Porque primero, los qubits con los que trabajamos con nosotros son superconductores, ¿no? Entonces, para poder manejar esos qubits tenemos que meterlos en lo que sería un congelador, ¿sabes? Eso que se ve como un tubo que está colgado. ¿Y por qué tiene que estar colgado? Porque tenemos que minimizar la energía que se transmite, ¿sabes? A ese tubo. Entonces, imaginaros todos los elementos, ya solo a nivel físico, que hay que tener en cuenta. Y ahora empezamos a añadirle cosas. Para conseguir la temperatura tan fría, ¿sabes? Tenemos que usar, porque pensar que estamos trabajando a 15 milikelvin, que eso es cerca de cero absoluto. Entonces, nosotros tenemos que conseguir esa temperatura. Para conseguir esa temperatura, pues solo tienes que tener ese congelador y que tenemos que meter unos gases, ¿ok? Se le introducen unos gases para conseguir esa temperatura. Bueno, pues esos gases son muy difíciles de conseguir y también son muy caros. Entonces, tenemos que hacer un circuito cerrado, bueno, un infierno a nivel físico, ¿sabes? Solo a un estudio en el nivel físico. Solo para mantener ese scubit lo más tranquilos posible, ¿no? Eso es la parte física. Ahora la parte electrónica. Pues imaginaros la precisión que deben tener, la electrónica que tenemos, ¿vale? Para poder manipular esos chips. Bueno, ese scubit, ¿no? Esas partículas. Entonces, la electrónica es carísima. Y es una electrónica por cada uno de sus scubit. Cada vez que le añadamos un scubit, tienes que meterle una electrónica igual al lado. Sí. Y otro scubit o otra electrónica igual al lado, ¿no? Y cuando digo electrónica, es como racks, ¿vale? De elementos que manipulan ese scubit. Que cada controlador es muy caro. Para pensar que una pieza de electrónica, ¿sabes? Son unos 100.000 dólares. Son una de esas piezas, ¿vale? Que es una de las piezas del controlador. Entonces, ya, ¿sabes? 65 qubits, ¿sabes? Por controlador, ¿sabes? Ya aquellos números empiezan a irse por las nubes, ¿no? Y ahora, pero vamos a verlo desde otro plano, ¿no? El chip cuántico de 65 qubits que tenemos, ¿ok? A día de hoy, te permitiría hacer dos elevados a 65 operaciones, ¿vale? A partir de 60 qubits, ¿ok? No hay un supercomputador que pueda simular eso. Veas, te pillas el supercomputador más grande del mundo, ¿vale? De hecho, uno de ellos es de IBM. Te pillas el supercomputador, que es una nave. ¿Sabes? Imaginaos, es un pabellón, ¿sabes? Lleno de ordenadores con racks. Pues ese pabellón no puede simular físicamente lo que pasa en un tubo de los que tenemos en nuestro laboratorio. En un tubo. Entonces, si ya con dos elevados a 65 no hay un supercomputador que sea capaz de simularlo, a otro elevado a mil, pues imaginaos todos los supercomputadores que haría falta para... Entonces, ahí lo que es el coste, ¿sabes? Ya empieza a caer del lado del computador puente. Entonces, una... A ver, va enlazado con esto completamente, además. Porque, ¿cuándo se espera haber introducido entonces la computación cuántica? Lo primero, en el sector industrial, de investigación también. Y si algún día crees que va a llegar a los hogares, porque se esperó que de los ordenadores convencionales, analógicos, que nunca llegasen a los hogares, terminaron llegando. ¿Qué auguras tú? Ahora mismo hay muchas empresas que ya están trabajando con nosotros y en el mundo de la computación cuántica están trabajando para buscar esos algoritmos nuevos. Entonces, hay mucha industria, ¿sabes? Ya empezando a enfocarse ahí. ¿Por qué? Porque hay dos o tres ámbitos que ya se sabe, ya se ve, que ahí el computador cuántico va a ser revolucionario. Uno es la simulación química. Por otro lado, la parte de optimización, ¿no? De buscar resultados más óptimos, ¿no? Hay temas muy clásicos de entender, que es, por ejemplo, hay un método, que es el mask cut, que lo que busca es, si tú tienes, por ejemplo, relaciones entre gente, pues entonces buscar el corte que maximice el consumo de algo o cuál es la relación entre personas. Esto es típico en bancos, ¿no? O sea, temas de inversión en fondos, bueno, hay un montón de temas financieros, pero también en temas, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Y por lo otro, obviamente, machine learning, ¿no? Que ahí lo que se buscará es acelerar, cómo hacer training, sobre todo de training, buscar nuevos métodos para hacer nuevos modelos de inteligencia artificial. En los próximos 5 o 10 años, se entiende que cada vez más industria se va a meter en este juego, ¿no? O sea, es obviamente, pues, a nivel de industria grande, sobre todo las grandes empresas que pueden tener equipos de investigación relacionados a computación cuántica, ¿no? Y entonces se entiende que de aquí a los próximos 5 años, pues ya va a haber, ¿sabes?, como más impacto directo a nivel de industria. Y se entiende que al hogar, a la gente en las casas, eso le va a impactar de una forma indirecta en estos 5 o 10 próximos años, ¿no? Que lo que es la computación cuántica es algo que está ahí, que está para quedarse, que está para lo que es cambiar un poco el pensamiento de cómo las cosas funcionan. Y hay mucha investigación y ya, pues, entendéis que si tanto IBM como otras grandes empresas de la industria están detrás, algo hay. Si no, algo hay. Nadie estaría ahí metiendo dinero. Pues, un poco para cerrar esto y hilando con lo que has comentado hace un segundo, ¿qué es lo que opinas del cifrado cuántico? ¿Tú crees que va a suponer una revolución de aquí a poco en temas de seguridad, por ejemplo? Claro, es decir, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Sabes? Porque uno de los algoritmos que se vio efectivo a nivel de computación cuántica era el que rompía lo que, ¿sabes? Uno de los métodos que se usa actualmente para cifrar los datos, ¿no? Que es el algoritmo de Peter Schor. Y, entonces, lo que hace es, pues, si tú coges un número, te devuelven los primos que consiguen, ¿sabes? Ese número, ¿no? O sea, es decir, en un ordenador actual, ¿sabes? Para conseguir ese cómputo, que es todo teoría matemática, pues, te puede llevar, pues, muchos años, ¿no? En teoría, en un computador cuántico, pues, eso le llevará, pues, a lo mejor días o segundos, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Y la práctica, ¿no? O sea, es decir, pues, matemáticamente se demuestra que eso puede y va a pasar, ¿no? Los mismos investigadores que están trabajando, ¿sabes? En cómo romperlo es porque quieren saber dónde están los límites para crear lo siguiente, ¿no? Entonces, lo que va a haber son algoritmos que, por ser acuántica, ¿no? O sea, es que lo que busquen es cómo ser solventes en el mundo cuando la computación cuántica tenga nivel de ser afectado, ¿no? Y lo mismo, ¿sabes? Yo a eso le perdería totalmente el miedo en el sentido de que cuántas veces la escritografía clásica ha sido rota y cuántas veces ha sido, ¿sabes?, evolucionada, ¿no? O sea, esto es simplemente buscar un nuevo algoritmo que mejore, ¿sabes? O busque tapar, pues, esa posibilidad, ¿no? Y yo estoy tranquilo porque hay científicos que están investigándolo, ¿no? Y es público, ¿no? No es nada que diga, bueno, no, el mundo sabe eso y lo están investigando desde ese punto de vista. Yo creo que el resumen, básicamente, es que no solo hay blancos o negros, nos lo ha demostrado la programación cuántica, que entre el 0 y 1 hay infinitos valores. Entonces, pues, nos vamos a quedar con ese pincel último. Y simplemente, bueno, lo primero, dar las gracias, darte las gracias a ti, Ismael, dar las gracias a IBM por esta oportunidad, por traernos esta apasionante historia y para el que se quiera meter más en profundidad o solo saber un poco de qué va esto, qué le va a esperar en cinco años. Entonces, agradecerte a ti, a mi compañero Edu y poco más. Esto es Quantum Society y, sin duda, tenía que ver esto. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, entonces, en el próximo vídeo. Hasta próxima.